Hola gente del infierno, siguiendo con la continuación de las estéticas de internet, si eres nuevo y no sabes de qué estamos hablando, te dejamos el link de la primera parte de este video. Como siempre, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Síguenos en Twitter e Instagram que ahí interactuamos con ustedes. Si puedes y quieres, apóyanos en Patreon para tener material exclusivo. Sin más, comencemos. Advertencia, este video contiene temas e imágenes de la desalinización, como en el anterior video. Esto puede que no sea del agrado del espectador, así que no duden en salir si eso le hace sentir incómodo. Wilker es un movimiento estético y artístico en línea centrado en fotografía, aficionado de baja calidad o gráficos digitales que han sido construidos o editados para transmitir sentimientos de confusión, desorientación, alienación y nostalgia o anemoía. Temáticamente, Wilker a menudo transmite una sensación de temor provocada por sus imágenes de baja calidad y una falta de contexto en cuanto a la ubicación o el mensaje que se muestra. Esto no significa que Wilker está profundamente arraigado en el horror. Sin embargo, ya que el sentimiento de miedo dejado en el espectador es simplemente un efecto secundario de colocarlos en un entorno o contexto desconocido. Esto es puramente subjetivo. Sin embargo, depende del espectador sus propias experiencias y el contenido de una edición. Mientras que algunas personas pueden encontrar una imagen weirdcore, miedo u ominoso. Otros pueden sentir nostalgia o incluso una sensación de confort. Ahora bien, ¿de dónde se origina todo esto? Según la página donde se sacó dicha información, actualmente los orígenes exactos de Weirdcore son desconocidos pero pueden remontarse a principios de 2010. Recientemente se ha determinado que la edición más temprana de Weirdcore, con una fecha confirmada de creación, se hizo en 2017, pero podría haber ejemplos anteriores que permanecen desconocidos. El género comenzó a ganar popularidad cuando un youtuber con el nombre de David Kripp subió un video explicando la estética de Weirdcore. Aunque hay creadores populares de Weirdcore, a menudo es difícil encontrar los más populares o los orígenes del contenido y los creadores, ya que la mayoría del contenido actual de Weirdcore se gana en Tumblr. Creo que no muestra conteo de seguidores. Y aquí llegamos a algo muy interesante. Este tipo de estética también está basado en los videojuegos. Es increíble el nivel en el que ha llegado. Pero no es de extrañar, aquí les dejamos algunos titulares. Super 0.9 es una producción basada libremente en LCD. Un recuerdo de sueño trippy disponible solo en la consola PlayStation. Elige la primera opción para jugar en modo de pantalla completa. Una parte diferente de la aventura se desbloquea para cada nuevo juego intentado por el jugador. Jume Nikki Eres libre de explorar los diferentes mundos de ensueño a tu propio ritmo. Si tú compruebas ciertos personajes o elementos en el juego, tú recogerás un efecto. Estos efectos se pueden usar para cambiar la apariencia del personaje principal. Jume Nikki es un título muy único que se ha convertido en uno de los juegos indie más conocidos de Japón. Es diferente a cualquier otro juego de rol, especialmente en el hecho de que realmente no hay acción o diálogo para hablar. Esto le da al juego una atmósfera muy oscura y premonitoria. Un juego japonés de PlayStation 1, basado en un diario de ensueño guardado durante 10 años por el autor Hiroko Nishikawa y adaptado por Osamu Osato. Fecha de estreno inicial, 22 de octubre de 1998. Desarrollador Asmic Ace Distribuidor Asmic Ace Género Videojuego de acción aventura Modo Videojuego de un jugador Visual La fotografía amateur o lofi es uno de los elementos más comunes en Wilco. Estos son a menudo espacios liminales. La parte virtual de una imagen a menudo, pero no siempre, se manifiesta en forma de texto de apariencia simple que transmite un mensaje incompleto o fuera de contexto, dejando así al espectador hacer preguntas y hacer sus propias interpretaciones. Con respecto al significado de la declaración que se les presenta, tenga en cuenta que el texto no es una parte necesaria de Wilco. Es importante saber, sin embargo, que ambas porciones de Wilco no necesitan estar presente simultáneamente para crear una buena imagen. Por ejemplo, una imagen de Wilco puede construirse exclusivamente a partir de elementos virtuales y todavía podría categorizarse como tal. Se puede confundir con el Dreamcore, pero obviamente son cosas muy distintas, ya que el Dreamcore es una especie de sueño surrealista, a diferencia que el Wilcore, ya que este llega a ser más confuso o desorientar al espectador. También nos encontramos con blogs que usuarios han creado para seguir esta estética. Algunos llegan a ser muy raros o bizarros, otros transmiten cierta incomodidad al verlo, y algunas veces muy difícil de entender. Se puede notar que están demasiado editadas con muchas figuras oscuras, o a veces la letra llega a ser muy fuerte con sus palabras, para solo estar de fondo una simple casa. Este video incluye documentación de la política y la controversia política, e incluye menciones del fascismo y la supremacía blanca. Este video no busca ofender ni insultar a nadie, solamente informar y entretener. Si no es de su agrado, por favor, retirarse del video. Esta estética, lo más probable es que la hayas visto muchas veces, pero nunca supiste bien su significado o de qué consistía, pero de seguro te lo habrás topado mucho, como en esas páginas decorativas que tiene Instagram o Tumblr. El significado de esta estética es, se inspira en una interpretación romántica de la vida agrícola occidental. También conocido como Farcore y Countrycore, se centra en ideas de vida simple y armonía con la naturaleza. Los temas asociados con cottagecore incluyen la autosuficiencia, la panadería y el cuidado de las personas. Mientras que la estética es frecuente en varios sitios de redes sociales, como en Instagram y más recientemente en TikTok, la comunidad prospera notablemente en Tumblr. Es particularmente popular en las comunidades de lesbianas y mujeres amantes. La estética es una continuación de muchas otras estéticas basadas en la naturaleza, pero atrae la mayor influencia y podría decirse que es un renacimiento completo. De la romantización del campo inglés del periodo victoriano, Sus efectos visuales se basan en el estilo de vida doméstico asociado a vivir en este tipo de entorno, con todas las imágenes proporcionando una sensación de confort y aventura suave, pues precisamente como si vivieras en un cuento de hadas. A pesar de que varios de sus seguidores tienen una visión progresista y subversiva de la vida, cottagecore también ha sido criticado por su romanticismo de la vida agrícola eurocéntrica. También ha sido criticado en el contexto de los escenarios de América del Norte y Australia, una celebración inadvertida de la estética del colonialismo, así como las formas en que a menudo simplifica y subestima el trabajo de los agricultores. Es debido a estas connotaciones que el uso de la estética cottagecore ha sido adoptado por las comunidades Thread Wives y miembros de la extrema derecha como forma de propaganda. Esto ha llevado a la crítica de los medios a pesar de su oposición a LGBTQ+, y los adherentes anticapitalistas de cottagecore. Como dijimos en la advertencia, estos puntos a tocar son muy delicados. Cottagecore se compara a menudo con la estética como Grandparent Core, que busca evocar un sentido similar de nostalgia. También está relacionado con Nature Core y Warm Core. Durante la pandemia de coronavirus de 2020, las actividades de cottagecore como hornear pan, jugar a Animal Crossing, jardinería, costura y otras artesanías aumentaron en popularidad, junto con un aumento de la aplicación TikTok. La gente estaba más expuesta a la artesanía y estas actividades se convirtieron en tendencias. Por eso comentamos anteriormente que era casi imposible que no te toparas con estos videos o posts en las redes ya mencionadas. Lo visual Cottagecore tiene una paleta de colores naturalistas con follaje verde, claro, marrones de piedra, naturales y madera, paja y flores. Los pasteles son comunes en la pintura. La iluminación es siempre natural, con la luz del sol siendo la fuente de luz de facto. De la mañana a la tarde, hora dorada es la gama de iluminación. Diferentes motivos aparecen a lo largo de cottagecore. De varias maneras, en lugar de limitar una foto sujeta a sola imagen de forma natural, algunos artículos aparecen en varios medios, como la ilustración, teleimpresa, vajilla, novedad y otras maneras de decoración del hogar. Los motivos más comunes son fresas, setas y flores. La naturaleza es uno de los principales elementos visuales de la estética. Uno de los temas fotográficos más comunes son los campos silvestres de hierba, con pequeñas flores silvestres salpicadas. El bosque caducifolio también es común, siempre en verde durante la primavera y el verano, con colores otoñales y el invierno es raro. Los jardines son, por supuesto, una manifestación de esta interacción entre la naturaleza e intervención humana. Estos jardines se hacen siempre en el estilo inglés, lo que significa que la tierra se cultiva para parecer más salvaje y con gran variedad, en lugar de geométrica y controlada. Los libros, una salida para la fantasía y el aprendizaje independiente, son frecuentes. Estos son siempre vintage, con un cuento romántico o clásico con cuero antiguo y lienzo, o más apreciables y brote bolsillo de segunda mano. Su moda Muchos trajes cottagecore son pocos prácticos para el trabajo de agricultura y jardinería, ya que la estética gira alrededor. La moda cottagecore comúnmente involucra vestidos y faldas más largas, holgadas y floridas que a menudo, pero no siempre, recuerdan a las labores domésticas de los años 1950. En YouTube podemos encontrar algunos canales que siguen esta estética. La música asociada con cottagecore evoca comodidad y dulzura a través de voces bajas y suaves, e instrumentación acústica de medio tiempo. En las letras habría referencia al amor suave o a la naturaleza. El género de facto es indie folk, con los músicos tendiendo a ser artistas contemporáneos. Muchos críticos de cottagecore señalan que la tendencia de las prácticas y formas de vida rurales sería perjudicial para el medio ambiente. Altas poblaciones de colonos superpoblarían las áreas, irónicamente expulsando las prácticas que los entusiastas de cottagecore luchan por él. Por ejemplo, el forraje no podría ser soportado si cientos lo hacen, ya que los humanos que lo hacen agotarían rápidamente la disponibilidad de los recursos. Luego, a medida que los arbustos de bahía se reducen en cantidad, perturbando el ecosistema y causando un posible colapso ecológico. No es tan problemático, pero otra crítica válida es la imagen poco realista de cuento de hadas de la vida rural. Algunos habitantes de las zonas rurales están exasperados con la ignorancia de estos usuarios de internet, ya que la estética no muestra el trabajo difícil asociado con la agricultura, la cría de animales y la artesanía. Esto contrasta especialmente con las imágenes que son incongruentes, con las afirmaciones de autosuficiencia de los entusiastas de cottagecore. Las mansiones inglesas necesitan sirvientes y jardineros. Las batas no se ajustan al estilo de vida agrícola. No aparece el equipo agrícola real. Los materiales cuestan dinero, que no se podría mantener con la agricultura y la artesanía en pequeña escala. Las personas preocupadas por los derechos agrícolas también afirman que más, la romantización fomenta una perspectiva ignorante de la vida real de los trabajadores agrícolas, que son increíblemente difíciles, con problemas laborales y económicos agotadores. Una narrativa falsa del estilo de vida agrícola puede alentar la ignorancia que patrocina la vida real de los peones de granja, ya que los fanáticos afirman que desearían ser de esa clase ocupacional. Y hay un sinfín de material, pero a nosotros nos interesaba hacer una pequeña documentación sobre estas estéticas. Sin duda, son interesantes, pero también llevan sus controversias y consecuencias. Ahora, ¿tú qué opinas sobre estas estéticas? ¿O si alguna vez te topaste con ellas? Los leeremos en la caja de comentarios. Y con eso terminamos el video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, no olvides darnos un like y suscribirte. Agradecerles también siempre por todo su apoyo. Y también a nuestra mecena de Patreon. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!